hola muy buenas a todos estamos de vuelta en este querido y hermoso juego de terror como ya pudieron verme me provocó casi me provoco un infarto pero bueno vamos a probar una vez más y tratar de llegar lo más lejos posible la verdad es que no tengo idea cómo se juega así que una persona amablemente me aconsejó que lo que había que hacer para para avanzar el juego y no creo que pueda completarlo así que voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo posible y hasta hasta donde pueda voy a llegar qué fue eso qué maldita sea fue eso la primera la primera vez que jugué bueno ustedes saben no salió eso no 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 salió eso porque revise el vídeo me llegaron a transpirar las manos qué fue eso no creo que voy a llegar lejos no lo dudo que voy a llegar lejos a lo mal a la noche 3 yo creo que voy a llegar creo yo y eso las las 1 de la mañana y al parecer no ha pasado mucho lo que sí esencial es el uso de la energía y que sólo hay que cerrar las puertas cuando están realmente cuando están bastantemente cerca fue un agradezco comentario a los usuarios no hay que ser bastante bastante rápido en bueno hasta ahora nada el tipo sigue hablando no hay que decir beams, wire, animatronic devices, especialmente alrededor de la área facial así que puedes imaginar cómo tener tu cabeza preso en una de esas podría causar un poco de discompo y muerte y la muerte y el único importante que te gustaría ver la línea del día de nuevo sería tu ojo de los ojos en el fondo de la masa parece que tuviera energía de sobra pero hey, la primera estación de la luz voy a ver con el día de mañana check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary gotta conserve power alright, good night good night again yeah eh, básicamente, lo que acaba de decir el tipo es que eh solamente cuando sea necesario, eh, debo cerrar las puertas necesariamente cuando esto esté realmente cerca y... y pues nada bastante básico el juego, aparte que no se puede hacer casi nada de... solo eso bueno, hasta son las 2 de la mañana, no... ha cambiado casi nada no sé lo que va a pasar eh... pero de todas maneras no sé, no sé por qué me... me va a terminar eh... eh... me va a terminar... bueno ya se movió uno ya, cabrón aquí está aquí está creo que es el conejito bueno, ya está aquí en el... en el... aquí en el área donde está la silla ok ok aún sigue ahí este es el backstage eh... la zona del show vamos a ver si es que... aún sigue ahí estos también todavía siguen ahí mismo son las... ya... 3 de la mañana espero... avanzar... una noche... espero... porque si no... bueno... eh... si no puedo avanzar mucho más... eh... voy a darle... el quite al... al juego y... probar con otro no, que me ponga a subir un vídeo significa que... eh... vaya a seguirlo hasta terminar porque... eh... bueno... muchos saben que... tengo universidad y todo el... y todo el rollo y... tampoco quiero aburrirlos con la historia pero es que... tiempo tengo muy poco y esto es lo más rápido que puedo hacer bueno parece que me está yendo bastante bien ya son las 4 de la mañana y no... eh... no se ha acercado más de... de eso del área del... de... esta donde... seguramente hacen las celebraciones y ven el espectáculo y bla 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 y aún sigue ahí estos tampoco no se han... eh... hola Freddy no se han... eh... no han cambiado la posición siguen ahí bueno de todas... de todas maneras voy a... eh... me pongo a chequear no... hasta ahora nada creo que... parece que me va a ir bastante bien este... en esta... en esta partida pues parece que me está yendo muy bien espero no espero no estar tranquilamente esperando que sean las 5... las 6 de la mañana que... eh 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 que paso que paso que paso que paso que paso? porque sale eso? porque sale eso? porque sale eso? porque sale eso? eso... eso no debería salir ya me... no... pero que... porque cambio? porque cambio el juego asi? jugué 2 veces las 2 veces que... se movió otro ¿por qué me miras ahí así? no, no, no me miras así parece que ya está este está aquí, por dios, se movió se movió, no se movió concha tu, por dios qué susto, hijo de perra, pero qué susto todavía está ahí, todavía está ahí aún está ahí, maldito conejo aún está ahí, aún está ahí se ha ido, se ha ido, se fue bueno, parece que lo estoy haciendo bastante bien vamos a chequear parece que pero qué puto miedo, y esas caras que me salen ay, gracias a dios gracias a dios gracias a dios pero qué tenso que estoy, güa esas caras que salen de repente me... sí que me afecta el juego ya, la segunda noche otra vez hola hola ¿qué? ¿qué? ¿qué es eso? se movió el ocio pero por qué hay dos osos o ese es el conejo pero mira ese pero mira ese eh, ¿saben qué? no, no voy a pasar de la noche dudo, dudo mucho que llegue a la 3 también y hay lugares ocultos en tu cámara y esos lugares ocultos tienen que estar justo en tu puerta ¿dónde era que estaba aquí? ese ya está bastante cerca el que me asusta es el... ese que estaba ahí en el... ¿aquí? no había salido nunca bueno, al menos que yo sepa este ya se movió de... debo tenerlo encima sí correcto correcto que escalofrio espero pasar la noche si pasamos la noche 2 eh... eh... grabo hasta que... hasta que me maten si no la... si no la paso no lo voy a intentar de nuevo lo dejaré para otro video para... eh... practicar y así... la vez que me salga bien nooo la vez que... la vez que... el intento que me salga bien eh... lo grabo y lo subo porque si no vamos a estar... eh... mucho tiempo aquí quizá... ey... ey... ahí... 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 parece que vi algo... no... no creo que sea de... ya... esto no me gustan ya... volvió la imagen el zorrito sigue ahí sea lo que sea joder... eh... joder... tu fruta madre ay... por dios... joder... 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 no me gustan a selfie o... se movió... eh... el pato... parece... porque ahí está... el osito... cariñosito... no tuve que haber dicho eso, ¿cierto? apaga... apágate... a ver si yo abro la puerta como que si no hubiera nada... parece que... no... aquí no hay nada... aquí tampoco... aquí tampoco... lo tengo encima... no... ¿lo tengo encima? no... eh... ahí está el osito... el silencio del terror... eh... ese... perro... lo que sea... todavía sigue ahí... eh... conejito está... o pato... no sé qué será... maricón... se ponen así... son tan tiernos... pero tan terroríficos... me asusté... aquí nada... aquí nada... este se viene acercando... eh... perrito sigue ahí... el conejo está ahí... y... el oso... todavía... está ahí... al principio... ay... pero... eh... voy bastante bien... eh... he durado... a pesar de lo malo que soy para estos juegos... ya este está bastante cerca... el patito también está bastante cerca... esa cosa... aún está ahí... ya tengo dos que... eh... ya casi se... se ponen encima... eh... tengo muy poca batería... así que voy a tratar de... eh... de solo hacer esto... de mirar un poquito... vamos a chequear... sigue ahí... ¿Qué fue eso? no... 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 qué mar... lo vi corriendo y no alcance... no alcance... no alcance... bueno, lo voy a dejar hasta acá, voy a practicar un poco y de hecho video que voy a grabar solo las partidas buenas porque estoy grabando así al primer intento, pero voy a tratar de jugar más este maravilloso juego para no fallar tanto y avanzar más de un solo video bueno, lo dejamos hasta acá y espero que lo hayan disfrutado si quieren seguir viendo más de mis videos, suscríbanse y nada, pues nos vemos en otro video de este juego de terror y nada, que estén muy bien, adiós